¿Te interesa saber cómo tener baterías super potentes y totalmente cristalinas? Yo soy Dio Alex Beach y en el día de hoy te traigo la review de Beatformer Hey, ¿qué hubo? Estamos por aquí en un nuevo video, en este caso traemos una review del Beatformer Recuerda que estamos en medio ahora mismo del curso gratuito de producción musical de Academia Beatmaker Todos los links para inscribirse, para estar atentos Los datos que tienen que ver con el curso están debajo en la descripción Estas clases van a empezar a partir del 2 de julio del 2020 Así que inscríbete porque el cupo es limitado El cupo es limitado, es totalmente gratuito pero el cupo es limitado Así que tienen que reservar con tiempo y arrancamos el día 2 Bueno, vamos a la pantalla y vamos a ver qué tenemos Pues bien, hace unos días yo les hablaba del Slandoc Y hoy les quiero traer otro VST también que Realmente por lo menos yo lo conocí recientemente y es el Beatformer Lo tengo cargado ya acá En los drums, baterías Lo tengo cargado ya acá Ustedes ven que todavía incluso tengo la versión de prueba Si no hago la prueba Lo tengo acá, este es el Beatformer Entonces, yo lo que he hecho Vamos a escuchar primero lo que tenemos aquí Entonces, eso es lo que tengo Acá, he trabajado todo esto Vamos a explicar un poco de cómo va este plugin Lo primero que tenemos acá es el boom Es un parámetro que también lo teníamos en el Slandoc Es un plugin que habíamos analizado anteriormente Pero en este plugin No funciona todo de la misma manera No funciona todo de la misma manera En este caso comparten este mismo nombre Pero no funciona todo de la misma manera Vamos a escuchar Vamos a dejar las baterías en solo Y vamos a escuchar Cómo afecta cada perilla Cómo afecta al sonido Escuchemos primeramente Lo que hace el boom Vamos a crear aquí un pequeño bucle En el área donde está la batería Entonces vamos a ver Cómo afecta el boom A las baterías Cómo afecta esto a los drums Vamos a ver Seguimos a tope Vemos cómo los engorda En este caso no me lo satura No me lo satura hasta allá Porque tengo el limitador ajustado De entrada y salida De modo que El limitador encendido De modo que me mantiene El sonido limitado Valga la redundancia Y me mantiene todo un poco más controlado Vamos a llevarlo Creo que lo tenía por acá En 5.6 Me parece Entonces este sería Como un excitador de armónico Pero en las zonas graves Entonces tenemos acá el punch Que es un Tiene la función de compresor Pero tiene una función Distinta a las Como funciones de Slamdot Ya que en este punch Tenemos que Nos permite aquí debajo Tener esa mezcla LR o MS Que lo que significa es Que podemos mezclar Tanto el estéreo completo O sea todo el trap completo Podemos hacerle esa compresión O podemos decidir Si queremos tener Una compresión en las zonas medias Y otra compresión distinta En los lados Eso es a lo que se refiere Si quieren más Videos acerca de esto Pueden dejarlo en los comentarios Y lo podemos tomar en cuenta Para un próximo video Entonces Vamos a ver Cómo afecta el punch Vamos a desactivar El limitador Para que se vea más agresivo El efecto Es como lo aprieta Esto es todo al contrario De todas formas Una de las características Que tiene este plugin Es que es un plugin Muy Muy cristalino O sea Respeta mucho la señal Realmente Respeta mucho la señal A diferencia De lo que vemos En el Slam El Slam Le imprime Cierto color Al sonido En el caso Del Beatformer Respeta más Respeta más La señal de audio Que recibe Tenemos la perilla De Air La perilla de Air Es Como su nombre Dice Es aire Y vemos que también Tiene La opción De agregarlo Hacia LR O sea Muestra estéreo O MS Vamos a ver Cómo afecta el sonido Vemos que se siente Más el nivel De los hi-hats Vamos a bajarlo Por otro lado Tenemos el squash Que creo que es uno De las perillas Que le da como más Carácter A este A este VST Yo voy a dejar Que ustedes vean Que ustedes vean Que es lo que hace esto Me voy a olvidar De tecnicismo Con este Miren Escuchen esto Ustedes ven Como saca Como esos medios Pero también Esos medios altos Pero Lo que me gusta Es que mantiene Como ese sonido De la señal Lo mantiene bien cristalino Lo mantiene bien limpio Lo respeta mucho En este caso Vamos a Descender un poco Entonces Algo que yo he hecho Es que yo he Limité Alineado bien Las señales De entrada y salida De modo de que El volumen No me engañe El aumento De volumen No me engañe Y así Poder tener Ver Realmente Como está afectando Este VST La señal Entonces Vamos a hacer Un off Apagado Y encendido Vamos a hacer Un apagado Y encendido Para que veamos La diferencia De como este VST Está afectando Toda la señal De los drones Apagado Apagado Estamos acá Menos nueve Encendemos Seguimos en menos nueve Pero vemos como La batería ha crecido Se siente con más fuerza Se siente con más peso Bueno desde mi punto de vista Este es un VST Excelentísimo Realmente En mi caso No lo compraría Porque para el tipo De sonido que busco Me gusta más Es de Slando Slando da un color Mucho más agresivo Mucho más Imprime más este color Y es algo que yo busco Más en las baterías Pero si tú eres de esas personas Que les gusta más Que el plugin No imprima tanto ese color Sino que respete más La señal Respete más La forma de la onda La forma en que entra Respete más la dinámica Entonces el Big Formal Es para ti De hecho Este VST Es de Accusonus Accusonus Ya tiene su respeto En la industria Ya tiene su buen nombre Hecho Por lo que no estarías Desperdiciando tu dinero Debajo te dejaré Todos los enlaces Como puedes ver Yo también estoy usando La versión de prueba No lo compré Simplemente escribí La versión de prueba Para hacer este video Y realmente es un buen VST Solamente que para mí No funciona Eso es algo que debemos Tener en cuenta O sea Yo ahora mismo No necesito Un VST Que me haga este tipo De trabajo Porque ya tengo Otro Con lo que lo puedo hacer Así que Si te gustó este video No olvides darle me gusta Dejar tus comentarios Describirte a este canal Claro está Para que estés atento A toda la movida Que hacemos En el mundo de la música Soy Divalex Beats Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!